Un vole alegre, el maestro llegó, vamos a clase, el recreo se acabó, aplaudimos, uno, dos, tres, ¡qué divertido es! La escuela divertida Hola, bienvenidos a una clase más de la escuela divertida ¿Qué letra es esta? La C ¿Qué letra es esta? La A ¿Qué letra es esta? La F ¿Qué letra es esta? La E Y todas juntas forman la palabra café Hoy, en una escuela divertida, vamos a ver qué hay dentro de nuestro café ¡Vamos! Guau, qué café tan bonito. Mira, un microondas, una tostadora y una cocina. Oh, y esto es nuestro menú. Vamos a ver qué hay hoy. Hay pasteles, helados y muchas tartas. Es hora de tomar el pedido. Chicos, ¿qué vais a tomar? Yo quiero un pastel de manzana. Claro, pastel de manzana. Yo quiero tarta de cereza. Claro, tarta de cereza. Y yo quiero un helado. Ya está listo el pedido. Voy a prepararlo. Vamos a empezar con el pastel de manzana. Para comenzar, necesitaremos masa. Cogemos el rodillo y la estiramos. Listo. Ahora, a por la manzana. Tenemos manzana verde y manzana roja. ¡Gracias! 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 Y manzana roja. Una, dos y tres. Y al horno durante 20 minutos. Y mientras la tarta está en el horno, vamos a ver una película de dibujos. Mira, este es Leo. Lleva algo inusual en el cuerpo de su camión. Y la excavadora Max está jugando con bloques. Max, Leo quiere decirte algo. Hoy es el cumpleaños de Leo y te está invitando a su fiesta. Y aquí está Lifty. Lifty, estamos teniendo una fiesta hoy. Ven a celebrar el cumpleaños de Leo. Leo, vamos a hacer el pastel para tus amigos. Aquí están las capas del pastel. Esta manga pastelera es para las guindas y fresas para la decoración. Primero, hagamos la guinda. Y ahora, agreguemos las fresas. Y por supuesto, necesitamos velas. Leo, ¿puedes encontrarlas? ¡Miremos en la caja de arena! No están aquí. Y aquí, nada tampoco. Mira, hay algo debajo de la pista. ¿Cuántas velas? Leo necesita tres. Ah, estos son sombreros de fiesta multicolor. Definitivamente los necesitamos para nuestra fiesta. ¡Pongamos velas en el pastel! ¡Pongamos velas en el pastel! ¡Pongamos el sombrero! ¡Y esperemos a los amigos! ¡Aquí están! ¡Ellos han traído regalos para Leo! ¡Bienvenidos amigos! ¡Bienvenidos! ¡Feliz cumpleaños, Leo! Veamos si ya está lista. Oh, no está lista todavía, necesita 5 minutos más en el horno. Y vamos a hacer el helado para ember, voy a hacerle un helado de fresa y de arándanos. Y con este aparato especial para helados se lo vamos a hacer. ¡Feliz cumpleaños, Leo! Ya está el pedido listo. Y aquí tu tarta de manzanas. ¡Buen apetito, chicos! ¡Que aprovechen! ¡Qué bueno está! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Cómo me gustan las cerezas! ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Me encanta la manzana! ¡Mmm! ¡Qué buena y qué dulce! ¡Estoy muy feliz de que os guste! ¿Cuánto es todo, María? ¡Diez! ¡Aquí tienes el dinero! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Gracias, chicos! ¡Volved pronto! ¿Y a ti? ¿Qué comida te gusta cuando vas a un café? Escríbemelo en los comentarios. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!